Saludos mis coleguillas del YouTube. Bien, esta semana estaba con ganas de ver una película más, y a pesar de que no me alcanzó para Superman vs Batman. Trataré de ahorrar mejor para verla este mes. Así que esta vez le haré una reseña rápida a Divergente la serie, Leal. Les advierto que en esta crítica no se va a relacionar y comparar con los libros de esta saga. Yo veo las películas como son y no por ser fieles a la obra original. Aclarado esto, la película no es que lo haya esperado con ansias como otras. Solo la quise ver por mera curiosidad, me había percatado que esta película tenía precuelas. Así que rompí mi regla de ver las películas en su orden, para saltarme y verla. ¿Y cuál fue mi resultado sobre esta película? Bien, comencemos a darle un breve resumen. Después con lo acontecido de la anterior película, Tris debe escapar con 4 e ir más allá del muro que encierra Chicago. Por primera vez en la historia, van a salir de la única ciudad de la familia que han conocido a fin de encontrar una solución pacífica para su ciudad. Una vez fuera, los viejos descubrimientos rápidamente se vuelven sin sentido con la revelación de nuevas verdades impactantes. Tris y 4 deben decidir rápidamente en quién pueden confiar en una batalla despiadada que se produce más allá de las paredes de Chicago y que amenaza a toda la humanidad. Para sobrevivir, Tris se verá obligada a tomar decisiones imposibles sobre el coraje, la lealtad, el sacrificio y el amor. Hay que resaltar que la trama tiene cierto grado de complejidad ya que nos muestra un mundo en la cual tiene sus propias reglas y normas. Además de presentarnos varios personajes que son importantes en el mundo en que conviven, lo malo es lo mal planteado y mal ejecutado que está. Hubo varios huecos argumentales y algunas escenas forzadas que no dejarán disfrutar más allá del atractivo artístico. Los personajes como Tris o 4 no están bien desarrollados y del resto son totalmente olvidables. El villano es una total decepción, plano, aburrido y vacío. Ni la trama y los personajes están bien manejados. Ahora los escenarios y la dirección, pues diría que si están bien planteados, vemos algunos diseños muy atractivos y como es una película de ciencia ficción y aventuras, algunos objetos que se muestran son muy ingeniosos. Algunas estructuras tienen un encanto futurista y que puede llamar la atención. Algunas escenas de acción están bien y otras, en la que tiene que mostrar las escenas sentimentales no es tan mal, aunque hubiera sido más entretenido ver más escenas de acción. La banda sonora, que fue regular, cumple su cometido de acompañar las escenas en cada momento de la película. Pero no son tan buenas como para recordarlos. Se destaca la actuación de Chailin Woodley, quien interpretó bien a su personaje, que es Tris. No se puede decir lo mismo con los otros. El doblaje latinoamericano captó bien a los personajes en todo el momento, al menos la dirección en este apartado es muy buena. En conclusión. Es una película no muy recomendable. Podemos ver que tiene grandes fallos argumentales, personajes poco interesantes y un gran abuso del CGI. En serio, que es muy notorio ver las pantallas verdes en algunos momentos. Dando como resultado que algunas escenas no se sientan reales. Si son fans de esta serie, no creo que les vaya a gustar. Por mi parte, que no he seguido la serie, no está al nivel que una buena película debe tener y eso ya es decir mucho. Además notarán que habrá algunos clichés convencionales para este tipo de películas que son muy recurrentes. La verdad le tenía buena fe en el inicio, ya que la idea y toda la historia es muy interesante, pero como ya lo dije, no fue bien ejecutada y quedó como una película más del montón. No les recomiendo, no como para fans de la serie, o si quieren verla, mejor compren su versión pirata o veanla en internet y lo califican mejor. Por mi parte este ha sido mi crítica. Y nos vemos para la próxima mis coleguillas del YouTube.